Centro de negocio emprendedor de negocio Derechos que adquieres en este centro de negocio Tienes el derecho a vender este centro de negocio ilimitadamente e invitar ilimitados clientes al mismo. Tienes el derecho de reinvertir tus comisiones en todos o cada uno de los centros de negocio restantes o simplemente cobrar tu dinero en efectivo. Tienes el derecho de generar 125 dólares ilimitadamente, generar ingresos en el bono de emprendedor de negocio y en el plan de pagos Unilevel. Productos y servicios que vas a adquirir cuando estás en este centro de negocio Dos productos digitales, dos sistemas de prospección completos e inteligentes en piloto automático funcionando las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Una plataforma de pago integrada a tu sistema de prospección funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Servicio de autoresponder gratis en plan básico para este centro de negocio y acceso gratis al centro de entrenamiento virtual. Ahora vamos a ver cómo generas muchos ingresos con este centro de negocio. Primero, tú ingresas al negocio. En Ingreso Cibernético te enseñamos a vender este centro de negocio a dos amigos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Nuestro sistema acomoda a tus clientes de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Gracias a nuestro centro de entrenamiento virtual, tus afiliados directos, tus clientes directos harán exactamente lo mismo. A partir de ese momento ya tienes 6 clientes en tu negocio. Es decir, que has hecho 6 ventas de emprendedor de negocio. En ese momento generas un ciclo en nuestra matriz y ganas inmediatamente 125 dólares. Cuando eso sucede, ocupas una matriz completamente en blanco, por si tienes más de 6 clientes. Una vez generas 125 dólares, bien sea con referidos o clientes directos o indirectos, pasas a una matriz en blanco automáticamente. Esto lo podrás hacer ilimitadamente. En este centro de negocio solo vas a invertir una única vez 50 dólares. Para tener el derecho de cobrar todas las opciones de pago de nuestro plan de pagos de ingreso cibernético, deberás estar activo en el negocio una inversión mensual de solo 25 dólares al mes. Con esos 25 dólares al mes, vas a participar en un segundo plan de pagos que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar del bono del emprendedor. Este aplica cuando tú ingresas al negocio. Y por todos los clientes que tú invites al negocio en tu primer nivel, ilimitadamente, la compañía te va a pagar 5 dólares. Por todos tus clientes directos. Cada que tus clientes directos en el primer nivel ciclen, esos 5 dólares por cada uno de ellos se harán efectivos y los podrás retirar inmediatamente de acuerdo a nuestro plan de pagos. Adicionalmente, todos tus referidos indirectos en el segundo nivel, ilimitadamente, la compañía te paga 3 dólares. Cada que estos referidos o clientes indirectos ciclen, esos 3 dólares serán para ti por cada uno de tus indirectos. Y como si fuera poco, en el tercer nivel, todos tus referidos indirectos, ilimitadamente, la compañía te va a pagar 2 dólares cada que uno de ellos cicle. O cada que todos ciclen. Entonces, cada que tus clientes o referidos directos del primer nivel, cada que tus clientes o referidos indirectos del segundo y tercer nivel ciclen, la compañía te va a pagar a razón en el primer nivel 5 dólares ilimitadamente por cada uno de ellos. En el segundo nivel, 3 dólares ilimitadamente por cada uno de tus referidos o clientes indirectos del segundo nivel. Y 2 dólares por todos o cada uno de tus referidos o clientes indirectos en el tercer nivel. ¿Cada cuánto deseas generar 125 dólares una y otra vez? No importa si solo invitas al negocio a 6 clientes. Puedes invitar 1.000 clientes, 10.000 clientes, 100.000 clientes. Nuestra compañía te paga 125 dólares cada vez que completas ciclos de 6. Bien sea con clientes directos o referidos directos o indirectos. ¿Cuántos ingresos adicionales deseas generar por el bono de emprendedor hasta tu tercer nivel? Ponte en contacto con tu patrocinador y empieza a aprender marketing por internet y a generar ingresos con ingresos cibernéticos. Plan de pagos especialista de negocio. Derechos que adquieres en este centro de negocio. Tienes derecho a vender este centro de negocio ilimitadamente e invitar ilimitados clientes. Tienes el derecho a reinvertir tus comisiones en todos o cada uno de los centros de negocio restantes o cobrar tu dinero en efectivo. Tienes el derecho a generar 300 dólares ilimitadamente y generar ingresos en el plan de pagos Unilevel. Productos y servicios que adquieres en este centro de negocio. De 5 a 10 productos digitales. De 5 a 10 sistemas de prospección completos en piloto automático. 365 días al año, 7 días a la semana o 24 horas al día para que vendas tus productos digitales. Plataforma de pago integrada a tu sistema de prospección. Funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Servicio de autorresponder gratis en plan básico para este centro de negocio. Acceso gratis al centro de entrenamiento virtual. Y como si fuera poco servicio de hosting profesional gratis en plan especialista. Ahora vamos a ver cómo generas ingresos en este centro de negocio. Ah, para terminar, banners gráficos para promocionar tus páginas de captura o sitios web. Ahora sí vamos a ver cómo generamos ingreso en este centro de negocio especialista de negocio. El modelo es exactamente el mismo. Tú ingresas al negocio, invitas a dos clientes o referidos directos y le enseñamos a cada uno de ellos a invitar a dos más al negocio. A partir de ese momento ya tienes una organización con seis clientes o afiliados directos o indirectos. Porque por derrame puedes recibir clientes directos o indirectos de tu patrocinador. A partir de ese momento generas 300 dólares. La compañía te paga 300 dólares en efectivo. Y lo que sucede a continuación es que una vez generas 300 dólares, bien sea con clientes directos o indirectos, pasas a una matriz en blanco automáticamente. Esto lo podrás hacer ilimitadamente. Recuerda, así tengas seis clientes, mil clientes, diez mil clientes, ilimitado número de clientes, la compañía te paga 300 dólares en ciclos de seis, bien sea directos o indirectos. La única inversión que vas a hacer en este centro de negocio especialista de negocio es de 100 dólares más estar activo en el negocio. Bien sea porque ya estás invirtiendo tus 25 dólares mensuales en cualquiera de los otros centros de negocio. Cada cuánto deseas generar 300 dólares una y otra vez, ponte en contacto con tu patrocinador y empieza ahora mismo en ingreso cibernético. Centro de negocio, gerente de negocio. Derechos que adquieres en este centro de negocio. Tienes el derecho a vender este centro de negocio ilimitadamente e invitar ilimitados clientes al mismo. Tienes derecho a reinvertir tus comisiones en todos o cada uno de los centros de negocio restantes o simplemente cobrar tu dinero en efectivo. Tienes el derecho a generar 900 dólares ilimitadamente y generar ingresos en el plan de pagos Unilever. Productos y servicios que adquieres en este centro de negocio. De 10 a 20 productos digitales, de 10 a 20 sistemas de prospección completos en piloto automático, trabajando para ti las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Toda una plataforma de pago integrada a tu sistema de prospección funcionando full time. Servicio de autorrespondedor gratis en plan básico para este centro de negocio. Acceso gratis al centro de entrenamiento virtual. Servicio de hosting profesional gratis en plan gerente. Y banners gráficos para tus promociones, entre otros beneficios más. Ahora, ¿cómo generas ingreso en este centro de negocio? Es exactamente el mismo procedimiento. Ingresas al negocio, invitas a dos amigos y le enseñamos a cada uno a invitar a dos al negocio. De esa forma ya tienes una empresa con seis clientes, bien sea directos o indirectos. Pueden ser indirectos, mientras estés activo en el negocio, pueden ser directos o indirectos porque tu patrocinador puede beneficiarte por derrame en ese aspecto. A partir de ese momento y para este ejemplo, la compañía te paga en efectivo 900 dólares inmediatamente. Y lo que sucede a continuación, una vez generas 900 dólares, bien sea con clientes directos o indirectos, pasas a una matriz en blanco automáticamente. Esto lo puedes hacer ilimitadamente. Cada cuanto deseas generar 900 dólares una y otra vez, la única inversión que vas a hacer en este centro de negocio es de 300 dólares. Una única inversión, más estar activo en el negocio. Bien sea porque es el primer centro de negocio en el que vas a invertir o porque ya has invertido en centros de negocio anteriores. Ponte en contacto con tu patrocinador y empieza ahora mismo en ingreso cibernético, aprender marketing por internet, productos digitales y generar ingresos ilimitados. Centro de negocios director de negocio. Derechos que adquieres en este centro de negocio. Tienes el derecho a vender este centro de negocio ilimitadamente e invitar ilimitados clientes al mismo. Tienes el derecho a reinvertir tus comisiones en todos o cada uno de los centros de negocio restantes o simplemente cobrar tu dinero en efectivo. Tienes el derecho de generar 1500 dólares ilimitadamente y generar ingresos en el plan de pagos Unilevel. Los productos y los servicios que adquieres en este centro de negocio. De 21 a 36 productos digitales. De 21 a 36 sistemas de prospección completamente en piloto automático. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Una plataforma de pago inteligente integrada a tu sistema de prospección funcionando las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Servicio de autoresponder gratis en plan básico para este centro de negocio. Acceso gratis al centro de entrenamiento virtual. Servicio de hosting profesional gratis en plan director. Banners gráficos para tus promociones entre muchos otros beneficios. Ahora vamos a ver cómo generamos ingresos en este centro de negocio. Es exactamente el mismo procedimiento. Tu ingresas al negocio, invitamos a dos personas y le enseñamos a estas dos personas a invitar a dos. A partir de ese momento ya tienes seis clientes en tu empresa, en tu organización. Bien sean clientes directos tuyos o clientes indirectos por derrame de tu patrocinador. A partir de ese momento generas un cheque de $1,500 dólares. Y lo que sucede a continuación es que una vez generas $1,500 dólares, bien sea con clientes directos o indirectos, pasas a una matriz en blanco automáticamente. Esto lo podrás hacer ilimitadamente. Ten en cuenta, no solo son seis clientes directos o indirectos que vas a traer al negocio. Si tú vas a vender director de negocio a mil clientes, lo puedes hacer. Diez mil clientes, lo puedes hacer. Nuestro sistema, nuestra compañía, organiza a esos clientes en múltiplos de seis. Y cada que generas un ciclo de seis clientes, la compañía te paga $1,500 dólares. ¿Cada cuánto deseas generar $1,500 dólares una y otra vez con este centro de negocio? Por este centro de negocio solo vas a invertir una única vez $500 dólares más estar activo en el negocio. Bien sea porque es primer centro de negocio en el que vas a invertir o porque ya estás activo en otros centros de negocios. Ponte en contacto con tu patrocinador, solicita más información y empieza ahora mismo el ingreso cibernético. Plan de pagos Unilevel Standard. Nuestra compañía, gracias a los $25 dólares que te inviertes mensualmente para tus herramientas de marketing por internet, reintegra gran parte de ese dinero en un nuevo sistema de pagos. Eso quiere decir, la compañía te da la posibilidad de generar más ingresos por tus esfuerzos promocionales. El plan de compensación Unilevel te va a premiar con dinero en efectivo cada que invites más clientes al negocio. Entonces, no solo cuando invitas clientes a tu negocio vas a poder generar ingresos en cualquiera de los centros de negocio que ya hablamos. El emprendedor, el especialista, el gerente o el director de negocio. Puedes generar $125, $300, $900 y $1,500 dólares una y otra vez al invitar clientes a tu negocio. Pero adicionalmente, todos esos clientes que tú invitas a tu negocio, bien sea directos o indirectos tuyos, van a formar un plan de pagos Unilevel. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de solo 4 clientes directos. Con 4 clientes directos estaría solo a 2 clientes de generar ingresos en cualquiera que sea las matrices que ya vimos anteriormente. Pero para este caso, en el plan de pagos Unilevel, por solo esos 4, como ejemplo, 4 clientes directos, la compañía te paga $5 en tu primer nivel por cada uno de ellos. Si cada uno de ellos invita a 4 al negocio, ya vas a tener en tu segundo nivel 16 personas. La compañía te paga $2 por cada uno de ellos. Si cada uno de esos 16 invita a 4 al negocio, ya vas a tener en un tercer nivel 64 clientes indirectos. La compañía te paga $1 por cada uno de ellos. Y si de esos 64 cada uno invita como mínimo de a 4 al negocio, ya vas a tener en un cuarto nivel 256 clientes indirectos tuyos. Y la compañía te paga $1 por cada uno de ellos. Si cada uno de esos 256 clientes invita a 4 como mínimo para este ejemplo, ya vas a tener en un quinto nivel 1024 clientes a un dólar cada uno. Para este ejemplo como tal, vas a generar un cheque mensual de $1,396 dólares. Y es solo un ejemplo de 4 en 4. Hasta un quinto nivel, plan de compensación Unilevel Standard. Para este ejemplo como tal, $1,396 dólares. Ahora, mucha atención, porque los fundadores, los que ingresen al negocio como fundadores, no solo van a poder cobrar hasta el quinto nivel como estamos mostrando en este ejemplo. Van a poder cobrar hasta un noveno nivel en profundidad. Lo que quiere decir perfectamente que este cheque de $1,396 dólares para un fundador sería un cheque de... De más de $300,000 dólares. El poder de la profundidad en los sistemas de compensación. Ese es el gran beneficio que tienes como fundador.